Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a todo el pueblo lo están matando y todos los medios los están censurando A cada minuto de esta protesta se pierde la gente, esto es una miseria Destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no tenemos miedo Señor Presidente, por toda la gente que marcha en cano y por toda la gente de otras ciudades Por todas las madres que pierden sus hijos, por nuestros amigos desaparecidos Gritamos sin miedo, en pie de la lucha y así en otras partes tal vez nos escuchan Que resuene fuerte, nos queremos vivos, que caiga con fuerza El gobierno homicida